El cementerio rural se encuentra a la altura del kilómetro 335 de la Ruta 7, entre los poblados de Fraile Muerto y Tupambaé. En el lugar se constituyó un equipo de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y del equipo de antropólogos de la Facultad de Ciencias que encabeza José López Más. La magistrada autorizó el ingreso a la estancia Las Moras, que sería propiedad del exgeneral del Ejército Manuel Núñez, exministro del Interior durante la dictadura y que está contigua al cementerio. Otras fuentes sostienen que el cementerio pertenece a la propiedad del exjerarca castrense. Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos confirmaron a la República que la investigación comenzó hace varios meses en torno al presunto lugar donde pudieron haberse producidos enterramientos de personas desaparecidas. En el transcurso de la misma se recogieron diversos testimonios, todos coincidentes en cuanto a que efectivamente allí se habían producido enterramientos clandestinos. Según pudo saber la República, las últimas innovaciones formales en dicha necrópolis datarían del año 1974. Los informantes dijeron que los sitios de interés serían dos o tres. En la mañana de este martes, el equipo de antropólogos de la Facultad de Ciencias comenzaría con las tareas de búsqueda.